Música Buenos días a todos Bueno pues día 26 de noviembre del 2018 Y como veréis pues han pasado, no sé, al menos 12 o 13 días Pero es que desde la última vez, como ya digo, hace 10 o 12 días No ha parado de llorar, es que no ha parado de llorar Está todo ensarcaíto Iremos a las planadas lo primero Porque yo creo que es hasta donde nos va a dejar llegar el camino Porque como ya digo tiene que estar todo Bueno lo vengo viendo desde el camino que está todo ensarcaíto Así que creo que ni voy a intentar subir la puesta arriba Intentaremos llegar a las planadas La miraremos porque será el único sitio donde podamos esperar hoy Y luego ya pues nos calzaremos las botas de agua Y andandito, iremos a mi puesto antiguo A mi puesto Y damos una vuelta Ya veis como digo en esta finita Que nos hemos escapado por la mañana Y a ver que nos encontramos Imagino que estará todo reventado Porque como ya digo hace tiempo que no vengo Y con poquito, con caeranito un par de noches o tres Pues estarán todos los comedores reventados Y poco más Las ganadas visteis que estaba buena el otro día O sea que si no cambia mucho la cosa Pues es probable que estaremos con garantías Porque la última vez estaba bastante osada Ya estuvimos allí puesto No nos entró nada Pero estaba bastante tomado Y pues mi puesto ya veis como estaba Estaba igual casi todo cogido Mi puesto antiguo igual Lo que pasa es que ya sabes que con las pañas llenas que estarán Pues dos pa' menos Pero bueno, vamos a ver que nos encontramos Estuve en Guadalajara He hecho un par de días Porque allí ha llovido menos Y los caminos están mejor Y como mi padre iba solo Porque el compañero Ángel no podía ir Y esto lo lo hicimos en el final de semana Pues para que no pueda ir solo, perdón Y la primera noche no vi nada Nada, estaban todos los comedores cogidos Pero no vimos nada Y el viernes que escribimos Estaban los comedores casi todos sin coger Menos en el que tocó con mi padre, el uno Y él mató dos motoristas Este es el lector y los mató de un tiro Y yo vi esos dos motoristas pues una hora Antes donde en el comedor que estuve Y no, pero mira No Sabéis que no me gusta tirar animales chicos A no ser que tengan cargos Pero allí desde Guadalajara está aquí Traérselo Se los quedó un padre Así que si entras uno pues ya veremos nada Así que seis tensiones tenemos Vamos a ver que nos encontramos Tela sanada y la verdad es que no ha subido muy mal Pensaba yo que iba a subir peor He visto bastante rastro Está bastante osado todo Mirad aquí también Mirad como lo tiene Mirad como está de osado todo Comedero cogido Pero bueno, en el comedero no podemos hacer muchas cábalas Cabe Dios de bebé cuando lleva la cogida Pero mirad como está todo De osado Deben de andar a las lombrices Bueno pues voy a dejar repuesto este Vamos al otro de enfrente Y damos una vuelta porque será el lugar donde nos tengamos que poner Porque ya aunque subamos para arriba Pero como todos los días A lo mucho llegaremos hasta mi puesto antiguo A mi puesto por el carril mal Así que venga, vamos a liarnos Vamos al otro puesto de la explanada Y es que estoy viendo Mirad aquí ha pasado un guarro Muy Muy Grande Lo que pasa es que creo que es Una hembra Pero mirad que tucho tiene Y no es cierto que está en barro Está llovido encima Pero es que esta noche ha debido de llover bien aquí además Entonces Pues no sé cuándo habrá sido Cuando haya cruzado Pero mirad Está Está bastante llovado también Como ya digo No sabemos si es reciente o no Porque ha llovido encima casi todos los días Pero sí que se ve Un rastro para hacer Una esfera con garantía Vamos a asomarnos Que acordaros había unas bañas allí A ver si las siguen tocando A las siguen a las bañas De agua Pero mirad como lo tiene Está bastante Posado Vamos a dar una vuelta a las bañas Que yo creo que es Creo que es Una de ellas por lo menos No mucho últimamente No mucho No parece estar muy tocadas O sea Están llenas de agua Si ha llovido esta noche No se ve mucho El rastro Pero vamos Venido han venido a ellas Bueno vamos a ver El cojadero A ver como está Y ahora ya me doy una vuelta yo Y luego os comento que es lo que dice Está cogido Está claro Está claro que está cogido Mirad Pues nada Voy a dejarlo repuesto Me voy a dar una vuelta bien despacito Y luego ya os comento que es lo que he visto Porque ese será el lugar Donde nos quedemos de espera Ya estoy en mi puesto Y voy a mirar primero el de El de debajo de la cima El de la izquierda Se ve bastante rastro la verdad A llovido y ahora con poquito se ve Pero donde más rastro se ve Más hacia la cuesta arriba Por aquí se ve Pero se ve más osado Allí para abajo Y para arriba Lo que sí que veréis es que Hace un aire tremendo Ponía el móvil que esta noche se echaría O se iría echando Pero ahora mismo Imagino que Se oirá en el vídeo Hace bastante bastante aire Que es bueno A ver si seca Porque subir es subido La verdad es que subir es subido Entonces según nos diga la cámara O según veamos Pues podemos jugárnosla Si venimos el miércoles o el jueves Y vemos que sigue mal el camino este Que seguirá Porque o hace mucho aire Y calor O tardará 8 o 10 días En secarse bien Pero podríamos dejar El coche en mi puesto antiguo Y venir andando Es otra posibilidad Vamos a ver Cómo está la cosa Y según veamos Pues Pues hacemos O según también tengamos Lo mismo esta tarde Noche tenemos Entretenimiento en la asplanada Y merece la pena Hacer la otra espera Ya lo iremos bien Bueno voy a dejar repuesto este He visto desde aquí Que el del testero del alto Está sin coger Así que Entonces saltamos Y vamos al del testero de enfrente Acabo de llegar al puesto Del testero de enfrente Que casi se me olvidaba grabarlo Y mirad Está cogido He dejado ahí Para rellenar la garrafa Aunque no la tocan No la tocan igual No tiene nada que ver Con la de abajo La de abajo la tienen Trillaita Trillaita Lo que pasa es que no tengo No tengo mucho maíz A ver si yo voy a A los caminos Si podemos Podemos bajar Y rellenarla un poco Porque al final Se nos va a echar el tiempo Y cabalito Cuando estén buenos los caminos Para ponerse No nos van a dejar El dueño del cuento Que le gusta Estar un mes Sin Sin que hagamos Esperas por aquí arriba Para luego poder Dar el gancho Así que al final Se nos va a echar el tiempo Encima La verdad es que Está todo de agua Encharcadito Da gusto ver este año El monte Pero es una puñeta Porque como veis No podemos subirla A mitad los días Esta primavera Muy lluviosa Y este otoño Pues ya lo estáis viendo Incluso en este grano Aunque hay dos o tres tormentas Buenas Pero bueno Es bien para el campo Es un animal Es un animal que vuelve noven O te vas Bueno pues voy a dejarlo repuesto Y ya vamos a dar una vuelta Seguramente Dar una vueltecilla Por las gateras Y luego Vamos a mi puesto antiguo Porque aquí Os comento Está mirando la cámara Y no sé por qué No ha hecho fotos Este golpe otra vez No sé si es que no la dejaría yo Bien puesta O las pilas Estaban algo tocadas Pero no ha hecho fotos Y no sabemos Qué es lo que entra Así que mantendremos la incógnita Como ya he dicho antes Según se nos dé la esplanada O según veamos Pues Haremos Si podemos Escaparnos el miércoles O el jueves Lo he dicho Voy a dejar repuesto Y vamos a A mi puesto antiguo A ver cómo está que yo Voy bajando Hacia mi antiguo puesto Y a ver cómo está la cosa Por aquí Se ve No estás ahí atrás O sea que Comido casi seguro Seguro no Segurísimo Mirad Comido seguro Segurísimo Mirad Y ahora vamos a mirar Las bañas Que estaban llenas de agua Y no creo que estén muy tocadas La verdad Pero bueno Vamos a echarles un vistazo Está Sin focal Está claro Y esto es tan poco Se ve mucho Mucho movimiento Que se dice No se ve mucho movimiento Es normal Teniendo mucho agua No se suelen bañar Ya lo saben Bueno pues Vamos a dejarlo Puesto el comedero Y Pues Lo que os he dicho En principio Vamos en principio no Hoy vamos a las planas Casi 100% A no ser que vea ahora Si me doy una vuelta Algo por ahí Interesante Interesante Pero vamos Me extraño Y si podemos venir El miércoles O el jueves Pues Vemos a ver Porque Tenemos la opción De las planas Y vemos que sigue habiendo Movimiento Si entra algo Que no merece la pena Y no podamos Tirarlo Y por lo que sea La opción De mi puesto Partiendo Desde aquí Hay un cachito Andando Pero bueno No quedaría otra Y también Pues Donde está asemblada La colza Todo el trayecto Que hay Desde que subimos De la cuesta arriba Hasta mi puesto Pues Donde os he dicho Que en el camino Se había asado Es otra opción Ponernos al pasa Ahí Donde dejamos el coche Para mi antiguo puesto Hay un par de encinas grandes Y dominas casi toda La colza Que este año Está asembrada de trigo Pero bueno Eso ya será el próximo día Ya Hoy pues A no ser que vea algo interesante Ya grabamos Cuando nos vayamos a poner Pues ya estoy Puesto en la esplanada Hemos puesto Voy a cambiarme Y Y a ponernos A preparar los chismes Para esperar Son todavía Son las Las 5 Pero bueno Mientras que preparamos Chismes Y Pipitos Y flautas Como hizo aquel Las 5 y cuarto 5 y medio Y es Es buena hora Para estarse callado ya Lo dicho Estoy en la esplanada Y a ver que Que sucede Que es lo que pasa Hemos visto Bastante rastro La verdad Esta mañana A las bañas Pueden ir Tienen agua Pero las han tenido Tocadas en su momento Las pellotas Como siempre Es a lo que suelen venir Y he visto Que no está Todo gozado Así que Esperar A Acontecimientos A ver que es lo que sucede Hoy Ahí tenemos Sotecilla Y como digo Siempre Con Con verlos Y estar entretenidos Vamos contentos Y si podemos Tirar Pues Mejor todavía Con lo dicho Luego ya Con lo que Acontezca Os hago el resumen Y os comento Que tal y va la cosa Vamos allá Bueno pues Vamos por finalizar La espera Ya son las doce y pico Las doce y media Y Y aunque hace buena noche Pero Yo creo que es tontería Seguir No he oído nada No he escuchado nada Ni he visto nada Ni corzo Los otros días Por lo menos Los corzos O las corzas Vamos Rápido salen Pero Nada Es raro Llevamos dos esperas Aquí Que no Que no vemos nada Y la verdad Es que Con lo Ozado que está Y los comederos Cogidos Me resulta raro Pero bueno Lo mismo Entran más tarde O yo que sé Pero bueno Hemos echado un par de días Aquí Y no había suerte Así que a ver si Nos podemos escapar El El miércoles O el jueves Y intentar Alguna espera Por allí arriba O bien en mi puesto O bien Como he dicho antes La colza Que Vamos Donde estaba la colza Que ahora está sembrada De trigo Y Tienen paso Que he visto Que cruzan por allí Así que Poco más Nos despedimos Y hasta el próximo día A ver si puede ser Como digo Esta semana El miércoles o jueves Y si no Pues ya La semana que viene Vamos viendo Venga Hasta luego ¡Suscríbete!